¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Ranger Sombras de Almia. Bueno, estamos en la Unión Ranger o algo así. Bueno, nos han ascendido a Top Rangers, ¿vale? Y la verdad es que ahora no sé lo que tengo que hacer. Voy a ver si está por aquí Edna o alguien. Nadie. Vamos a preguntarle a Eustaquio. La sala de operaciones está en la segunda planta. Se sube por las escaleras mecánicas. Cuidado con los escalones al subir y bajar. Vale, bueno, pues ya sé dónde tengo que ir. De acuerdo. Vale, pues nos vamos a la segunda planta. Es que creo que la jefa nos dijo que fuéramos para allí. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Aquí está, mírala. Los operarios de aquí pueden considerarse operarios de élite. Sin embargo, suelen estar demasiado de cháchara. Bueno, gente, no seáis maleducados. Presentaos a los nuevos. Hola, soy Linda. Encantada de conoceros. No creo que hable por los codos, pero tampoco soy lo que se dice callada. Hola, soy Marcus. Pero no tenéis que aprenderos mi nombre. Como si no tuvierais ya bastantes cosas que memorizar. Hola, me llamo Ritmi. No llevo mucho aquí porque no hace ni un año que me gradué y... Un momento. Vosotros dos. Sois Lira y Silvio. ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Jiji. Siento no haberos lo comentado antes. No es casualidad que estéis aquí los tres. La señorita Abril los informó del trío que formabais en la escuela Ranger. Os prometisteis hacer realidad vuestros sueños en la Plaza Progreso. El hecho de que los tres os hayáis aferrado a esos sueños os ha traído aquí. Una última cosa. Los Top Rangers tienen derecho a asignarse misiones a sí mismos. Confiad en vuestra experiencia, creed en vuestros instintos y sabed a quién ayudáis. Sois responsables de vuestros actos. Los Top Rangers no deben rendir cuentas ante los jefes de las bases Ranger. Por supuesto, no dudéis en pedir consejo a vuestros superiores. Dicho esto, los Top Rangers más veteranos están todos fuera. Están investigando para resolver el misterio de esas dichosas piedras oscuras. ¡Oh! ¿Una transmisión de Sete? ¡Mira qué oportuno! ¡Hablando de Top Rangers! Sete, ¿estás en la Sierra Croma? ¡Por favor, confírmalo! ¡Exacto! ¿Eres linda? Hay algo que quiero que le comuniques a la presidenta Edna. Este lugar está plagado de reclutas del equipo Pocalux. Están consiguiendo detener mi marcha. Me gustaría que Edna me enviara un par de Rangers jóvenes para echarme una mano. ¡Entendido! ¡Presidenta Edna! Ya he oído toda la conversación. Eso era lo que Sete quería que le dijera. ¿Dijo un par de Rangers jóvenes? Pues eso es lo que vamos a enviarle. Lira y Silvio, esta es una ocasión perfecta para ir a conocer a Sete. Vais a uniros a Sete para ayudarle. Esta es una misión que yo os asigno. Quizá os parezca que no representa un gran reto para unos Top Rangers. Sete se encuentra en las ruinas de Croma, que están en la Sierra Croma. Se puede acceder yendo al este desde el Parque Altru. Sete está siguiéndoles la pista a esas piedras oscuras de los Gigaremos. Es temerario y le gusta ir por libre, pero también es un Ranger magnífico. Vale, pues entonces tenemos que irnos al Parque Altru. Creo que es la ubicación más cercana que conozco. Venga, vámonos a ayudar a Sete. Vamos allá. Sete, vaya nombrecito, ¿no? Bueno, en fin. ¡Vámonos! A ver qué pasa. ¡Lira y Silvio! ¿Sí? Se me ha olvidado deciros algo muy importante. Los Top Rangers pueden capturar Staraptor para volar de un sitio a otro. Vale, o sea, es como utilizar vuelo, lo que pasa es que tengo que capturar el Staraptor. Pues venga. Nos vamos a ir al Parque Altru, que ahí ya hemos estado. Shh, tranquilo, ¿eh? Ay, mira, si ahora es verdad, podía hacerlo de la carga. Bueno, da igual, este ya casi está. Se me ha olvidado lo de la carga del capturador, pero bueno, no importa. Venga. Vamos a ver Staraptor. Vamos a subirnos a Staraptor. Desde Herbia. Edificio Altru. Sí, creo que era desde el edificio Altru, ¿no? Venga, vamos a volar al edificio Altru. Creo, ¿eh? Venga, gracias Staraptor. Desde el Parque Altru era. Pero bueno, el Parque Altru es esto, ¿verdad? Sí, Parque Altru. Y nos dijeron a la derecha del Parque Altru. ¿Puede ser? Vamos a ver un momentito, ¿eh? Sierra Croma, sí. Ahora solo es una sombra de la bulliciosa ciudad petrolera que llegó a ver aquí. Muy bien. Venga, pues nos vamos a la Sierra Croma. Y por aquí tiene que estar Sete. Otro Staraptor, por si queremos volar luego. Paso de ir capturando todo, porque sí, porque soy una vaga, ¿vale? Si necesitamos algo, pues ya iré capturando. Mira cómo me atacan los Nudleaf. Bonita, bonita. ¡Miii! Veamos. Tauros, Miltank, otro Tauros, otro Staraptor. Espera, que el Tauros quiere fiesta. ¡Es un Tauros salvaje! Venga, ¿veis? Que he hecho la carga del capturador ahora. Creo. Venga, tiene placaje 2. Muy bien. Vale, continuemos. Hay guardias por todos lados y cosas. No sé, a ver dónde estará Sete. Uy, aquí hay Murcrows. Tirándome bolas sombras raras o pantalla humo. Vete tú a saber. Con toda esta niebla oscura, ningún intruso llegará demasiado lejos. Yo. ¡Ah! ¿Quién anda ahí? No os veo la cara, pero puedo hacer esto. Usaré Pokémon que vean en la oscuridad. ¡Click, click, block! ¡Intro! A ver, que hay que capturar estos Murcrows. Vaya, por Dios. Venid aquí, guapos. Es que esto es una movida. La madre que los parió. Venga, que ese ya está. Queda uno. Que rápido se les baja la... La amistad. Venga, ya está. Uf, lo he hecho horrible, eh. Pero bueno. Ataca liberando un pulso sombrío. Bueno, por rango A no está mal. Pa' lo mal que lo he hecho. Ale, hasta luego. ¡Intrusos invisibles! Esto no quedará así. Correo de voz. ¡Correo de voz! ¡Correo de voz! ¡Soy yo, obvios! ¡Lira! ¡Silvio! Vuestros capturadores emiten señales anormales. ¿Cuál es el problema? Soy Silvio. Una niebla oscura cubre la sierra croma. Creemos que esa es la causa. Entiendo. Parece que los capturadores buscan señales de radio en la niebla oscura. Me imagino que la energía del capturador se agotará rápidamente en la niebla. Aseguraos de recargar el capturador a menudo. ¡Ninke! Los Skarmory pueden despejar esta niebla. ¡Ah, cojones! Que eso era un... ¡Au! ¿Pero quién me pega? ¿Cago en 10? ¿Un Gloom por ahí? A ver, si me atacan bien. Si no, pues que les den. A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Ah, hola! ¡Buen trabajo con la niebla! Pero no importa lo espesa que hagamos que sea, ¿verdad? Basta un Pokémon que pueda disipar la niebla para que se levante. ¿Es eso cierto? ¿Vas a responder o no? Espera, ¿sois rangers? No os puedo distinguir, así que no me queda otra opción. Si sois de los nuestros, lo siento. ¡Cofín! A ver, porque creo que me va quitando vida la niebla. Bueno, vida. Energía del capturador. A ver. A ver, quietecicos. Deja de tirarte pedos, caray. Venga, que este ya casi está. Venga, uno ya está. Vaya, por Dios, soy imbécil. Venga, que este ya casi está también. Y este también. Estoy a mitad de energía, o sea, que tampoco me hace mucha gracia. Venga, bien. Hasta luego, señor de Pocalux. ¡Pues sí que erais rangers! Hasta luego. Un Rápidas, qué guapo. Venga. Que la salida... Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Eran esos los últimos Pokémon que pueden usar el movimiento de zona disipaniebla? Pero, no sois de los nuestros. No poder vernos las caras no es para nada práctico. Moor Crow Coffee, Moor Crow Coffee. Venga, festival del humor. Me van a comer. Venga, dispara. Maldito Coffee, un pedorro. Me voy a centrar en uno. Qué bueno, que si de mientras voy capturando otros tampoco me quejo, pero... ¡Joder! ¡Qué cancinez! Uno menos. Venga, pede todo lo que quieras. ¡Eh! El retraso, Dios. Venga, que ya casi está el Coffin. Venga, Coffin pedorro. ¡Jolín! Venga, el Coffin ya está. Ahora por los Moor Crow. ¡Joder, qué cansino! A por ti que voy. Uno menos. Dios, mirad cómo le baja de rápido la amistad, ¿eh? Al maldito Moor Crow. Venga. No entiendo los rangos, porque mira que lo hago mal, ¿eh? ¡Pum! ¡Hemos escondido los Pokémon que tienen el movimiento disipaniebla! ¡Eh! ¿Qué os parece? Que no es tonto que me lo dices. ¡Corte 2! A ver, gatito, tú no tendrás corte 2. Oh, yes. No, tiene placaje. Necesitamos un Pokémon con corte. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Estas son las ruinas de Croma? Bueno, ¿dónde está Sete? Aquí necesitamos placaje 3. Al parecer los niveles inferiores de las ruinas de Croma forman un laberinto. Vale, voy a guardar y voy a arreglarlo de abajo, ¿eh? Necesito corte 2. Necesito corte 2 y a ver si encuentro algún Pokémon que me pueda recargar el capturador también. ¿Vidril? Destruir 2. ¡Ah, jolín! Que sí, que me estoy muriendo, ya lo sé. ¿Qué tendrá rápidas? Vamos a ver. Seguro no sé si tendrá corte o no, pero bueno. A ver, para porque... Uy, qué complicado. Cuidadín. Vamos, ven conmigo. Ven con mami. Rápidas. Quemar. Nada, jolín. Bueno, a ver si subo de nivel, que también me recupero vida. Libero a este, que el otro tiene que quemar 3. Necesito un Pokémon con corte 2. Ahí hay humo que no me deja pasar. Rápidas no me vale. Venga, tócate las narices. Ven aquí, Carnivine, que igual tienes corte... Lo que me haga falta. Lo que tienes es muy mala leche, me parece a mí. Venga, ven pa' acá. ¿Qué tienes? Corte 2, perfecto. Vamos a liberar a ese. Que ya lo sé que me estoy muriendo, leches. Mira, vamos a capturar este Rápidas. Que nos la estamos jugando, pero bueno. Vamos a capturarlo porque así subirá de nivel. No. ¡Ay, Dios! Como me toque, me mata. Tranquilo, bonito. Tranquilo. Venga, ven conmigo. Ven conmigo, pequeño. Es que necesito subir de nivel. Y con esto ya subo de nivel. Es que así me recupero vida. Captura por los... ¿Veis? Así me recupero vida. ¿Para qué recargar el capturador cuando puedes...? Venga. Vamos a ver. Entonces ahora... Con corte 2 de... Carnivine. Que me rompa eso. Gracias, Carnivine. ¡Tarratín! Ven, ven, ven. A ver qué hay por aquí dentro. Bye, el plume. Si tengo placaje 3, que no tengo, tengo placaje 2, las puedo despertar. ¿Dónde está el Skarmory? No, ahí hay un vidril, nada más. Jolín, quiero despejar la niebla. ¡Skarmory! ¿Vamos a capturar el Pikachu para que me recargue el capturador, más que nada. Venga. ¿Dónde está el Skarmory? ¿Dónde estás, Skarmory? ¿En serio? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se habrá ido el maldito Skarmory? ¿Ves a ver, no? A ver, ¿esto qué es? Mira, una máquina de guardado, ahí. Es que necesito un Skarmory. Que para algo los he liberado y tal. Vamos a ver. Uy, ¿qué me he comido? ¿Un Abra? Sí, un Abra salvaje. ¿Dónde estás? Vale, eres muy cansino, ¿no? Me comentan. Me comentan que eres muy cansino. Anda, deja de hacer el bobo. Te tengo. En fin. Un Abra pesado. Fuera, para tu casa. A ver, ¿dónde diablos está el Skarmory? Aquí. Ven, amigo, ven. Ven aquí, amigo. Tornados, ¿eh? Y placajes. Pero avisa. Mientras avisa, antes de atacar, todo va bien. No habrá placaje. Si es que me resulta más fácil hacerlo sin recargar el capturador. O sea, sin hacer el bobo. Venga, que ya estás. Ya te tengo. Venga, disipaniebla. Joder, sí, que da experiencia el Skarmory. A ver, Pikachu, recárgame. Y vete. Y vete. Y ahora... Utilízame disipaniebla, por favor, Skarmory. Gracias, Skarmory. Gracias, Skarmory. Muy bien. Esto hará que la energía del capturador deje de agotarse. Interesante. A ver, no quiero saber nada. Porque ahora, en principio, unos tornados que había por ahí arriba habrán desaparecido, ¿no? En principio. Ojo, qué pesados son los Carnivine, tío. Vale, y este Bastiodón. Tan hermoso. Tan hermosote. Vamos a capturarlo. ¿Qué haces, Bastiodón? Nah, este se carga ahí. Venga, tranquilo. Poco a poco. Poquito a poco, venga. Ven conmigo, Bastiodón. Venga, no pasa nada. Ya está. Listo. Porque este supongo que servirá para quitar el... La piedra esa. Mira cómo subo. Muy bien. Ala, vente conmigo. Que ahora ya nos vamos por aquí arriba. Y ahí arriba está la lápida, esto. Que necesitamos placa G3. Pero será el próximo día cuando abramos eso y nos vayamos a buscar a Sete. Por ahora lo vamos a dejar por aquí y eso el próximo día más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Mira que te está empezando a hacer venganza y te va a meter un castañazo del copón. A ver. Puño drenaje. Uy, muy bien. Bueno, crítico y todo, vale, sí. Está imbuido de las hacks de Silcret. Está muy bien. Gracias. 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 Gracias.